Hola gente, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer un video de cómo eliminar la cuenta de Jaumo De Jaumo Lo puse en negro porque Esta cuenta la tengo hace un montón Y me dice que tengo que publicar la cuenta No sé Ah, creo que acá la edad se puede corregir ¿Por qué? Pues yo por todo Y se mueve Y yo tengo 25 De la boner De la boner Acá De la boner De la boner De la boner De la boner D Fran Ahí pongo guardar Y ahí guardo La edad que quiero Bueno, ahora te pregunto otra cosa acá Que no lo voy a responder A ver que ni termine la fecundaria, concha Bueno, no importa Esto lo voy a dejar ahí No sé por qué ¿Cuántos segundos? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Los ojos ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho?